Estimados alumnos, soy Ignacio Cid, profesor de Universidad Río Juan Carlos en la asignatura de Fiscalidad y Planificación Internacional, del Máster Universitario en Dirección Internacional Contable y Financiera. Y yo María José Lavilla, profesora titular de la universidad y me encargaré de impartir la última parte de la asignatura señalada por mi compañero. Si bien se dan por conocidos los elementos fundamentales en materia de fiscalidad, el planteamiento de la asignatura es que, desde un punto de vista internacional, se parta de un nivel cero para lograr un sólido conocimiento que alcance un nivel intermedio, pudiendo servir como referencia y pauta de actuación para la resolución de problemas y consultas de un nivel avanzado. Además, pretendemos que seáis capaces de realizar una correcta planificación fiscal. La asimilación del contenido de la asignatura permitirá planificar y valorar estrategias de la empresa a nivel internacional, considerando el impacto fiscal de las mismas, desde, por ejemplo, su expansión comercial o la deslocalización de su producción. El tema de la asignatura se estructura en tres partes. En la primera parte, estudiaremos los principios básicos de la fiscalidad internacional. Veremos los convenios internacionales, historia, interpretación, objetivos, aplicación y métodos para su eliminación. En la segunda parte, conoceremos el concepto de la renta de no residentes. Normativa aplicable, hecho imponible, exenciones, tributación de las rentas obtenidas con y sin establecimiento permanente. En la tercera parte, trataremos la planificación fiscal internacional y la podemos dividir, a su vez, en dos grandes bloques. En el primero, trataremos aspectos generales de la planificación, centrándonos, en el último bloque, en aspectos más concretos. Nuestro papel será acompañaros en el aprendizaje de estos contenidos. Para facilitaros la asimilación de la asignatura, tenéis una guía de estudio con las indicaciones necesarias para su mejor comprensión, así como el material teórico y práctico que vais a necesitar. Dispondréis de un foro donde podéis plantearnos las dudas que os surjan o los comentarios que consideréis. La asignatura se puede superar en la evaluación ordinaria o en la extraordinaria. La evaluación ordinaria cuenta con cuatro pruebas que coinciden con los bloques en los que hemos dividido la asignatura. Las tres primeras pruebas se realizarán en remoto, a través del aula virtual, y la última, salvo que las autoridades sanitarias aconsejen lo contrario, será presencial en la fecha y el horario señalados por la universidad. La ponderación de cada prueba es de un 25% de la nota final. No será nota media si no se obtiene un mínimo de 5 en cada una de las cuatro pruebas. Si alguno de vosotros no superase alguna prueba, tendrá la opción de examinarse nuevamente en la evaluación extraordinaria. Estaremos a vuestra disposición en tutorías en las que podremos contactar de forma directa, mediante chat o videoconferencias. Responderemos a todas las dudas que nos planteéis en el correo o en los foros, en un máximo de 48 horas hábiles. En definitiva, queremos que contéis con nosotros en todo lo que podamos ayudaros para una mejor asimilación de los contenidos de la asignatura. Mucho ánimo a todos. Nos vemos en el curso. ¡Gracias!